Y si no, la gente se vea que estás haciendo un pequeño audiovisual. Vamos a continuar con el audiovisual. Vamos a estar desahogando las relaciones también. Algo romántico, un volverito. Y después, esta vez por ahí ya lo hablan escuchado por radio, por tradición. Pues bueno, si se las va a la gata con nosotros dicen más o menos eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!